Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damaco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damaco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.